Siempre estás en movimiento No llegas a ningún lugar Y a mí no se me pasa el tiempo Sentado aquí en el sofá Y quiero que sepas muy bien Que afuera da igual Si aquí estás, si aquí estás No, ya no planes nada No pienses en mañana No sé qué pasará Solo quiero estar contigo Por eso yo te pido No te vayas jamás Siempre quieres crear momentos En vez de dejarlos pasar No te vayas jamás No te vayas jamás No te vayas Gracias por ver el video